¿Qué pasa coleguitas? Soy Sinlong666 y hoy en viernes más os traigo un nuevo vídeo de World of Tanks. Hoy estoy con la tostadora, la caja de zapatos, la caja... bueno estamos hablando del PZSFL4C al que normalmente yo al menos le solemos llamar la caja como ya veis es un tanque prácticamente cúbico y bueno estamos en el parque ancho y me decido ponerme por la parte de la derecha del mapa porque también es bastante recto y de esa manera pues como que tenemos una buena posición los antitanques sí que no tenemos torre y además si es un tanque de papel como es esta caja que básicamente está hechado cartón pues es mejor que mejor porque podemos estar detrás. Bueno aquí habéis visto su-76 de un disparo volatilizado como se nota ese cañón de 8,8 centímetros en esta batalla de tier 5. La verdad es que es un cañón aquí me precipito pensaba que el PZ1C iba a seguir hacia delante pero bueno seguimos a la espera de que aparezcan más enemigos a los que disparar mientras que bueno el resto de compañeros pues van haciendo lo suyo de momento ya veis que está bastante igualada la partida va a ir muy igualada durante casi toda la batalla y bueno eso va a hacer que tengamos un poco más de epicidad en esta batalla PZ4C enseñando un poco, no sé si le da el culo o la parte de delante pero bueno se ha llevado una buena leche le vamos a la artillería y le reboto como se le puede rebotar a una artillería aquí estáis viendo que estoy apuntando al PZ1C sin estar en primera persona porque si no con el muro no podría apuntarle pero bueno igualmente la bala le ha dado al muro ha pasado pero no ha llegado a darle al PZ1C y si lo carga un compañero no pasa nada, seguimos hacia delante vamos con la tostadora valiente a ver qué podemos conseguir con este bicharraco que la verdad es un tanque muy difícil de sacar buenas partidas o sea que hago lo mismo, reventar el muro intentando que atraviese para matar a este headshot que va bien y lo que decía es un tanque que cuesta, cuesta, cuesta la precisión está bien, no es demasiado buena, normalita lo que tiene es que al ser un tanque de papel con muy poca vida en este 350 de vida es complicado sobrevivir batallas y sobre todo hacerlo bien es más, nos tenemos que mantener siempre a mucha distancia para que no nos ataquen directamente estoy muy bien cuidate con el maldita porque dispara muy muy rápido le disparo, hay que apuntar mejor, ya veis que aquí no puedo darle en todas partes sino que tengo que mirar siempre la parte de arriba de la torreta bueno, le soltamos un buen porrazo, 219, no está nada mal pero consigue ocultarse antes de que yo llegue a recargar y aquí si me hubiese fijado más en la parte derecha podría haberle dado al KV1 pero ya fue demasiado tarde y no pude apuntar bien en fin seguimos pendientes del Matilda a ver si sale o no ahora mismo es la mayor amenaza que tenemos en esta zona del mapa o que tiene al menos este tanque porque disparo suficientemente rápido como para poder hacer mucho daño en muy poco tiempo aquí tenemos dos grandes candidatos el PZ4 bueno, lo utilizamos en un momento porque está muy bajo de vida y aquí me veis recibiendo hostias del Matilda porque si, mientras espero recargar ya ves que me he llevado tres disparos en un momento y me he quedado a la mitad de vida por eso Matilda, con Matilda siempre hay que tener cuidado porque es un tanque muy muy bueno que dispara muy muy rápido seguimos mirando a ver si podemos engancharle a este y acabar ya con su miseria parece ser que no hay nada de suerte Chinukai le damos bien perfecto la precisión está funcionando bien en esta batalla vemos que llevamos cuatro ya, 992 de daño no está nada mal yo sigo aquí y no voy a ir directo a donde está el Matilda porque quizá me esté esperando y por lo tanto si me está esperando me puede soltar unos cuantos disparos antes de que yo pueda seguir a reaccionar ojo aquí el disparo del Locust anticipando su movimiento y dándole entre medio de la chimenea y la fábrica lamentablemente solo he podido dejar quieto así que ha sabido a poco ese disparo bueno, Matilda al final sale dándome la espalda perfecto, pues toma leche, ahí te quedas y continuamos vamos 13-12 tan solo queda el M5 Stuart la artillería y yo mientras que a ellos les queda un T40 y un Locust a plena vida bueno, yo se continúo adelante esperando y deseando que el M5 Stuart acabe con el Locust al final, bueno, lo va a conseguir le va a costar, pero lo va a conseguir contando que está a 15 de vida un gran mérito que tiene este jugador bueno, yo voy por los caminos menos directos básicamente porque el T40 tiene un cañón tal que aunque yo estuviese a plena vida podría acabar conmigo sobre todo si lanza, si dispara balas explosivas dado que los 15 milímetros de blindaje que tiene este tanque no sirven para nada pero bueno, decide salir él ni siquiera me apunta lo dejo 220 de vida de manera que el M5 Stuart con un disparo rápido puede llegar a destruirlo una buena partida que hemos hecho tenemos 5 destruidos 8 dañados ninguno detectado pero bueno, estábamos detrás medalla de gran calibre por esos 1.363 de daño 18.112 créditos y 2.274 de experiencia que estábamos en un por 3 de las ofertas especiales del fin de semana por el resto, bueno esto ha sido todo esto ha sido una de las pocas las poquísimas partidas buenas que he sacado con este tanque pero en fin, no está mal a ver si consigo ya el Nashorn y nada nos vemos en la próxima